Para la gran región del sudeste cordobés y sudoeste santafecino, Cadena Sudeste. Casi 25 años de comunicación inteligente. Todas las radios, todas las opciones, toda la audiencia. Cadena Sudeste, un producto del grupo Ricardo Agusti Comunicación. Francisco, el jueves a la mañana de seis agrupaciones políticas que había participando para las elecciones del 5 de septiembre, nos enteramos que habían quedado cinco porque primero la gente del partido que representase en Marcos Juárez le faltaba un papel o un aval para poder presentarse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mirá, después de luchar como dos meses, de haber mandado a Córdoba la citación de cuando dijo a Valle que iban a haber elecciones, mandamos el cronograma electoral a Córdoba y Córdoba sí mañana, sí pasado, sí dentro de un rato, sí... ¿Qué sería el partido primero la gente en Córdoba? Partido primero Sebastián García Díez y Gastón Dueña de primero la gente de Córdoba. Siempre dijeron, el último miércoles viajé ya urgente para traer el papel, Gastón Dueña no estaba en Córdoba, estaba en Buenos Aires, así que me dijeron el jueves te los mando, pasó el jueves y no lo mandaron, entonces la Junta Electoral no tuvo más remedio que... O sea, ¿hasta cuándo tenía tiempo? ¿Cuál es el papel primero que había que presentar? ¿Qué es un poder? ¿Qué es? Es este poder, está acá, que es un... Esta es una sustitución de poder, ¿qué sería eso? Claro, que me habilita a mí como para representar el partido en esta elección, pero fíjate la fecha que lo pasaron. Claro, hoy a la 1 a menos 20 de la tarde cuando ya estabas afuera de la elección. Claro, y esto tendría que haber sido hace dos meses atrás. O sea que era todo, por falta del poder este no podías... Por falta de este poder no se podía presentar. Bueno, y esto llegó hoy, ¿y cómo hicieron para que... Ahora tienen la posibilidad de participar ya, les han revocado esa medida que se había tomado en principio, donde habían quedado afuera, ahora están adentro nuevamente? Sí, porque tengo que agradecer la buena actitud de la Junta Electoral, agradecer a la preocupación que tuvieron los integrantes de la agrupación en presionar a esta gente, primero la gente de Córdoba, y agradecer firmemente a los partidos políticos, a la Unión Vecinal, al radicalismo y al MUP, que hicieron una votación y dijeron que no me tendrían por qué discriminar y creían que era posible que se... ¿Y las otras fuerzas políticas no acompañaron la posibilidad? Yo te nombré los que me acompañaron. Lo agradezco a los que me acompañaron. ¿El MAP y el Frente Cívico no querían... O sea, les daba lo mismo si estaba o no estaba? Ah, correcto. Bien, y aquí está la resolución... La resolución de la Junta Electoral. Con la firma del doctor Jorge Namur, el doctor Valgañón y el doctor Tonelli y la secretaria que es Silvia Lely. Y esto ya hace mención de que te habían sacado y que te restituyen como fuerza política. Claro, ya fijan la norma de que aquí, por voluntad de la Junta Electoral y voluntad de los partidos políticos, me vuelven a incorporar debido a que estoy fuera de fecha. La resolución dice ampliar la resolución número 1 del 27 de julio de 2010, que fue cuando vos habías quedado afuera, teniendo por reconocida los fines de la participación en las próximas elecciones municipales a la agrupación política denominada Partido Primero la Gente. O sea que está confirmado como lista. Ahora, todavía hay una instancia más que es la presentación de todos los candidatos, de toda la lista completa de concejales y tribunalicios, intendentes y demás. Sí, bueno, yo ya viendo este pequeño deslí que tuve yo, este error que tuve yo por confiar en la gente de Córdoba y no presionarlos más, ya he presentado la totalidad de la lista, de todos los concejales y de todos los tribunalicios. Entonces se puede decir que vuelve a haber 6 agrupaciones políticas en carrera para la elección intendente. Sí, sí, teóricamente sí. Si no me vuelven a sacar a mí, están los 6 puestos políticos.